¡Suscríbete! 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 Quiero aquí toda esta plaza de poder llena de arquitectura Para la música y para llorar No quiero ver más, vale, muerto y torturado Para el mar ¡La música y para si quieren que vaya! ¡Ven, ven, ven, te la voy a hablar! ¡Ven, ven, ven, te la voy a hablar! ¡En el piano, Javi González! ¡En el piano, Ajo Gutiérrez! ¡En la guitarra, Javi González! En los coles, mi caramina, mi moca. En la guitarra rítmica, mi papá, mucho. En la batería, Dalí Aparrea. Me dio dos mágases y un gran amigo, Iván Pintero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!